¡Eso! ¡Vamos, mi querido Jesús, a celebrar tus cumpleaños! ¡Unita más, unita más! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Costa, sierra y selva! ¡A la pista de baile, la pista de baile! ¡Norte, centro y sur de nuestra patria llamada Perú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y para la familia que llegó dentro de los ciudadanos! ¡Claro que sigue la distancia! ¡Ese los Estados Unidos, Alicia! ¡Ahora sí, en Perú! ¡Sí, señor! ¡Santo yujumini, mi huaprico! ¡Tacarequite, achalai! ¡Morandosite, achalai! ¡Tengo a darte un abrazo! ¡Pero amáhuacachi, huaquichu! ¡Pero amáhuacachi, huaquichu! ¡Pero amáhuacachi, huaquichu! ¡Pero amáhuacachi, huaquichu! Y tres Rapos en el dueño de Santos Y he jugado Digo y te voy de Westia Pasa y pasa y de Westian Mándate repostar Pisácesame a ti Mándate pasa y de Pisácesame a ti Llevo y te acabas de repostar Una vueltecita Ese es el cariño de tus sobrinos Rodolfo Cirilo, Liz, Nándale, Guispechile, Don Jesús Con ganas, con ganas Con ganas, Don Jesús Échale, hermano, que la vives ahora ¡Ay! Ima, mandata, caua, paya, guanque Saci, mandata, oh, maya, ma Manaya, cho, ore, spe, guastián, que Mirapasta, ma, se, que, ta Pasta, borre, ma, se, que ¡Sí, señor! Ima, mandata, caua, paya, guanque Saci, mandata, oh, maya, guanque Mamá, mandata, cho, resti, guastián, que Mirapasta, ma, se, que, ta Cuesta, por, le, ma, se, que, ta Y que vive el dueño, el santo Viva el santo, don Jesús La familia, Quispechile Vamos calentando, Alicia, el cuerpo Así empezamos, así empezamos Ese cuerpo soltero ¿Sí o no, Jesús? Paracha, paruay, paruay, chan Paruay, chan Regocha, iray, iray, chan Iray, chan Vamos, Cholito Paracha, paruay, paruay, chan Eso Paruay, chan Regocha, iray, iray, chan Iray, chan Buena, Robertito Natalín Familia, Quispechile Ya se está transformando, César Vamos, César Padre mío, de mi vida Hoy te canto en tu piel Jesús Madrecita, de mi vida Hoy te canto en tu piel Son las herzas de tu piel Que te quieren con el alma Son las herzas de tus hijos Que te quieren con el alma Te ama con el alma Claro que sí El cariño de tu sobrina Rodolfo, Cirilo, Liz, Natalí Esa rondita Rabillete de cánceres, de Alicia, de pomayo Pero a ti, papá, y está lindo Jesús Chile Juevas en Jesús 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 Setenta Setenta Poquitos años Setenta Nomás Eso sí Acá lloro Coté Con Arrítite Mamá Má 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 Acá lloro Coté Con Arrítite Para Tainteras Laquillo Marvin Ay, yo Peta La Escobar Falta Mamá Errítite Y tier Má Con ver Ten � excepto ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡No, Jesús! ¡Que papá Dios te da de muchos años de vida! ¡Vamos padrino! ¡Salud! ¡In! ¡Familia Gistra, familia Chile! Y las cámaras de Producciones. Ahora sí. Producciones TVO. Destino, mal destino, suerte y mala suerte. Maitana, pahuanqui, mala suerte. Maitana, pahuanqui, mal destino. ¡Sigue, sigue, sigue! Destino, mal destino, suerte y mala suerte. Maitana, pahuanqui, mala suerte. Maitana, pahuanqui, mal destino. ¡Vamos, Jesús! ¡Por 70 años bien trabajados! ¡A disfrutar con la familia! ¡Por si acaso! ¡Familia Gistra, Chile! ¡Eso! Cuando Alicia comienza, no para. Así que nos vamos de largo. Cinco horas sin parar. ¡Vamos ahí! El amor es una planta, ya un día, que crece y se marchita, ya un día. ¡Uh! ¡Uh! El amor es una planta, ya un día, que crece y se marchita, ya un día. ¡Uh! 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 El amor es una planta, ya un día, que crece y se marchita, ya un día. ¡Uh! 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 Los que se vinieron de los Estados Unidos, ¿dónde están? ¡A ver! ¡Uh! 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 Mosso, sirve una copa, ya un día, que McDonald's y te飢é a la Jay, para apagar estas peneciones. ¡Salud, Salud! Apagando estas ventas, se oye, ay, cosequenemos de vos amores, se oye Apagando estas ventas, se oye, ay, cosequenemos de vos amores, se oye Esa rondita, esa rondita Esa rondita, rondita de la familia A su salud A su salud, a los del Señor Jesús Y que viva el dueño del santo La barra ya está abierta, puede pasar a tomar un machuticho, un pizquito, una cervecita, señora Dale, dale, dale Y que viva el santo don Jesús Eso Ay, cañita y cañamera, cañita huica sin corazón Si no me quieres que voy a hacer, con respirarme se acabará Díselo, díselo, díselo Ay, cañita y cañamera Cañita huica sin corazón Si no me quieres que voy a hacer, con respirarme se acabará Arriba las mujeres Arriba las mujeres Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Este ruido y negrito Esa traenme a bien Valencia Esa ruida Vamos, ruido huica Maestra sabanquea Échale César Esa El transformer Sí, señor Ay, cañita y cañamera Cañita huica sin corazón Si no me quieres que voy a hacer, con respirarme se acabará Todito, todo, termina Muévanse Vamos, papá Jesús Échale, échale Así canta el Perú, señor El rezo A ver, chiquitas ¿Qué dice? Vueltecita, 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 vueltecita Es, 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 eso Y tiene que ser con ganas Seguimos con los cumpleaños Claro, Alicia Que viva el santo de Jesús Que viva Estoy llorando todo, amárgame de ti Por ese charro que no me quiero ¿Por quién, chicas, por quién? Estoy sufriendo todo, amárgame de ti Por ese cuestión yo que no me quiero ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Te quiero, dice Ya no me lo dice Al poco tiempo Adiós de mí ¡Ay, la traición! ¡Ay, la traición! La Cristina con sus nietos Desde los... ¡Eso! La familia que llegó desde los Estados Unidos La gran familia que es la chilenos ¿Y que viva el dueño del santo? ¿Y que viva el dueño del santo? Están bailando con la abuelita Y que viva el dueño del santo? ¡Eso! ¡Ay, la traición! ¡Eso! 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 Una vueltecita, vueltecita, vueltecita A ver, a ver, a ver ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! Chaita ñata ronar de más Chaita ñata ronar de más Zapacote ñato pandesa Zapacote ñato pandesa Márete, márete, márete Cómo bailan los nietos, cómo bailan los nietos Ay, 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 eso Esa mamá Cristina y sus pequeñitos Y que vive el dueño del santo Una cervecita y otra cervecita Una chelita y otra chelita Eso Ay, ay, ay Sí, señoras y señores El Transformers Rufino He hecho una bomba Vamos, señor Rufino Eso, eso, eso Jesús, ¿te cansaste? Adiós tú, ven a tú Vida pasajina Adiós tú, ven a tú Vida pasajina De tanto florecer Te vas mal quitando De tanto florecer Te vas mal quitando Quieres te pudo Olvidarte, no Quieres te pudo Olvidarte, no Voy a ser el cariño Que yo te tome Voy a ser el cariño Que yo te tome Que viva santa Papá Jesús La vida es una sola Y salud con la tuya Y aquí está tu familia Aquí están tus seres queridos A ver Este día acompañando En este día tan especial Gracias a tus sobrinos Rodolfo ¿Quién se cansa más? Cirilo, Liz, Natalia Desde los Estados Unidos ¿Quién se cansa más los hombres o las mujeres? Arriba, arriba ¿Quién? Vamos a ver, vamos a ver Ahora Estos tus ojos que ayer me miraron Estos tus ojos que ayer me besaron Goza, 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 goza Goza, goza, goza ¡Vive la vida, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Salud, Jesús! ¡Ahora! Cuando te estuviste Estos mil ¿Qué? Cuando te estuviste Estos mil ¿Qué? A ver Bien cambiadito Bien vestidito Y ahora Ahora que te veo Con él Ahora que te veo Con él No tengo la música Mátele No tengo la música Mátele Arriba, las mujeres ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¡Todo lleno! Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo Ya un campeonito, ya un vestidito, ahora que te veo conmigo Todo año, año, te veo, todo quidra, quidra, te veo ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, vamos! Oye, capa, coña, ¿cómo estamos? ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Aquí va la mujer! ¡Eh, eh, 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 eh! Y que gocen los varones en el cumpleaños de nuestro amigo Jesús Y el cariño de su sobrino Rodolfo, Cirilo, Liz, Natalí ¡Claro! ¡Puévase, puévase, puévase! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron! ¡Que vive el santo! ¡Tierra por el dueño del santo! ¡Ah! ¡Y! ¡Y! Agüita para los invitados, sí o no Bueno, Alicia Agüita para el dueño del santo ¡Sí, agüita para Jesús! ¡Gracias!